Bueno, ahora seguramente en el ministerio se va a agarchar, ¿no? ¿Cómo? Me imagino. Este... no, tremendo. Pero bueno, qué sé yo. No, te iba a mostrar a Tolosa Paz. La responsable de una de las peores derrotas del peronismo en la provincia de Buenos Aires en la última elección, ¿no? Mírala. Está pasando algo. Fue muy impactante. Estoy en un barrio muy pobre, te quiero decir que podría haber sido algo como que no lo entiende la gente, ¿no? Un entendimiento absoluto. Nada, Alberto. Decíte que acá en el barrio más pobre de la ciudad de La Plata hay un entendimiento absoluto de la etapa que viene y todo el mundo te dice, me levanté y no podemos creer de la más grande del mundo. Alberto, es lo mejor para ganar. No, no. Te digo la verdad, ¿eh? Cariño total de todo el mundo. Lo vas a lograr, te lo aseguro. Ya estamos militando para hacer eso, así que... por eso. Bueno, un beso enorme. ¿Vos encargaste lo volante? Ah, ya lo puse, ya lo puse. ¿En la provincia de Buenos Aires? Creo que sí. ¿Eso? Creo que sí. Ok. Y era como que la gente pobre entendía. Ella estaba... Mira, guau, la gente pobre entiende. Bueno, ahora seguramente en el ministerio se va a garchar, ¿no? ¿Cómo? Me imagino. Eduardo. ¿Por qué decís eso? Pero la señora dijo que en el peronismo se garcha. Ah, claro. Ahora, ¿no dijo eso ella? Sí, me asustaste. Bueno, debe estar contento, chocho de la vida, ahí en el ministerio, ¿no? No, dijo que con el peronismo se garcha mucho. Por eso, por eso. Sí, bueno, 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 por eso. Ah, ¿está? Ah, sí. La gran definición, una de las grandes definiciones de campaña. A ver, dale. Dale. Los pibes que están mirando que están desesperados porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Están hartos, quieren bailar, ¿viste? Y bueno, bailar también. ¿Quieren coger también? La gente quiere coger. La gente quiere coger. Eso sí, Victoria. ¿Cuándo se va a volver a coger el PC? Sí, por favor, no coger el PC. No, no, no. Es tremendo porque el peronismo siempre se garchó, perdón. Y sí, el peronismo ha garchado. Bueno, mañana Clarín, ¿eh? En cualquier entorno. En el peronismo siempre se garcha. Ya, es radical. Tenemos campaña. Vamos todavía, vamos. Qué ministra, ¿eh? Qué ministra. De lujo. Ahora sí. En el ministerio, esperen la llegada porque ahora sí se garcha, ¿eh? Ahora despega, despega el país. Dios mío. Qué gabinete, qué gabinete. De lujo. Una cosa, el viejo debate de siempre, que los bonaerenses la votaron para que la represente como diputada, y ni un año duró su cargo. No. No cumplió el año. Asumió el 10 de diciembre del año pasado. No cumplió. No cumplió el año. Siete proyectos de ley. Esa sola presentó. Otro día los leo, pero tampoco es que tuvo una gran gestión como diputada. Deben ser buenos proyectos. No le cambian la vida a nadie. Algunas cosas son importantes, pero siete proyectos de ley en casi un año de gestión, la verdad que es medio magro. Pero además deberían respetar los mandatos. Igual ninguno. Ninguno, ninguno. La posición tampoco. Un hábito de los políticos argentinos. No cumple ninguno. Por ahí era testimonial. ¿Vos decís? Por ahí era testimonial. Para mí tienes razón. De hecho, terminó pasando. Sí, claro.